Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM se suman al rechazo de la iniciativa a la reforma del Poder Judicial y anuncian una marcha el 28 de agosto. En tanto, jueces y magistrados piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitar a México suspender temporalmente la iniciativa por posibles violaciones a los derechos humanos. La OMS anuncia un plan estratégico mundial de preparación y respuesta para detener la transmisión de la viruela símica. Para el que requiere 135 millones de dólares de aportaciones de los estados, en breve lanzará un llamado para recaudar fondos y ponerlo en marcha. La NASCAR Cup se correrá por primera vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México en junio de 2025. Será también la primera ocasión que una carrera puntuable se realice fuera de Estados Unidos. El día de mañana se hará el anuncio Mariah Carey da a conocer que el pasado fin de semana enfrentó el mismo día la muerte de su madre y su hermana. En entrevista para People, la cantante dijo tener el corazón roto al confirmar la triste noticia.